En este vídeo te vamos a mostrar las diferentes clases de bombas de drenaje de las lavadoras y cómo funcionan. La primera que vamos a ver es la bomba de drenaje de la lavadora WIRP. Esta bomba es una bomba mecánica. No tiene motor propio. Esta bomba está conectada al eje del motor principal. Estas son bombas de muy buena calidad, casi nunca hay que cambiarlas. Esta es la lavadora Mave. Este tipo de lavadoras, al igual que las lavadoras centrales como estas, utilizan una o dos bombas, por lo general a 110 voltios, dependiendo del país. Este modelo va conectado directamente a la tina de la lavadora. Esta es la lavadora LG Turbo Droom. Esta lavadora utiliza una sola bomba y ella se encuentra ubicada en la parte trasera de la lavadora. Se conecta a la tina por medio de una manguera. Este tipo de bombas trabaja todo el tiempo en el ciclo del centrifugado. Esta bomba es de una lavadora marca Samsung. Esta bomba utiliza dos mangueras, una que va de la tina a la bomba y la otra se utiliza cuando la lavadora se rebosa, que es la delgada que vemos acá. En este tipo de bombas, como la LG o la Samsung, debemos tener cuidado de no dejar pasar ganchos, monedas o cualquier objeto que pueda obstruir la bomba, ya que esto genera que la bomba se recaliente o se dañe. Cuando veas que tu lavadora está encentrifugado y se demora mucho tiempo en expulsar el agua, así ya hayas revisado el filtro y no le hayas encontrado obstrucción, lo mejor es reemplazar la bomba, ya que la bomba se puede estar recalentando y esto genera que haya un corto y se dañe la tarjeta principal de la lavadora. Esta es una lavadora de carga frontal, en estas lavadoras en ocasiones encontramos dos o una sola bomba de drenaje. A diferencia de estas otras lavadoras, en esta lavadora encontramos el filtro de la bomba de drenaje en la parte de adelante de la lavadora. Por eso es importante que por lo menos una vez al mes revises el filtro de la bomba de drenaje de tu lavadora. Existen muchas clases de lavadoras, pero las bombas de drenaje se diferencian en muy poco.